Este espacio es para ustedes, compañeras y compañeros integrantes de rescate municipal. Está por demás decirles que lo cuiden porque sé que lo van a hacer. Va a ser un espacio que ya nadie les va a poder quitar, es decir, un espacio que nunca existía, que hoy que existe, ya puede ser parte de la infraestructura y el mobiliario que tengan y que les funcione para que estén en mejores condiciones. Hoy el recurso que se etiquetó alcanzó para recepción, sala de espera, área de oficina, sala de juntas, archivo, almacén, sanitario de hombres, mujeres, su cisterna y la zona del estacionamiento en esta primera etapa requerimos hoy hacer la siguiente parte. Y la siguiente parte tiene que ver con, ya decía yo, toda la infraestructura alterna. Seguiré haciendo todo lo posible, todo lo posible, porque sigamos contando con equipo, con condiciones necesarias y que se trata de intención, se trata de voluntad, se trata de estar visibilizando cuáles pueden ser las mejores condiciones que tengan nuestras compañeras y compañeros que salen todos los días a cualquier emergencia o contingencia o en alguna llamada en alguna de las ambulancias. NESA, Capital Multicultural.